Dentro de un proyecto internacional de investigación que impulsa el recorte de los sin fronteras y que desarrolló para el caso colombiano con la Federación Colombiana de Periodistas como contraparte local. La pregunta central del proyecto de investigación está dirigida a identificar de quién son los medios de comunicación. El proyecto se llamó monitoreo de la propiedad MOR y lo que buscaba básicamente en términos muy sencillos es ponerle cara a cada uno de los medios de comunicación que nosotros escuchamos y consumimos todo el tiempo. Entonces yo voy a hacer como una presentación en general de cómo desarrollamos la investigación y de los principales hallazgos o resultados. Lo primero que habría que decir en términos metodológicos es que se hizo una selección de los 40 medios más importantes de Colombia. ¿Cómo se seleccionaron esos medios? Se seleccionaron 10 medios por cada uno de los sectores de la comunicación es decir, presa, televisión, radio, medios digitales y el criterio de selección que se utilizó fue la cuota de audiencia de cada uno de los medios. Para el caso de los sectores presa, televisión y radio, utilizamos como criterio el estudio general de medios que es un estudio que se realiza y que mide cuota de audiencia y para el caso de los medios digitales, el ranking de Alexa. ¿Por qué nos concentramos en la cuota de audiencia? Porque lo que nos interesaba ver, además del tema de la propiedad económica de los medios era hacer un estudio en qué tanta influencia pueden tener estos medios de comunicación en la construcción de la opinión pública. Y para eso había que analizar la audiencia y medir la audiencia de cada uno de esos medios. A partir de la selección de los 40 medios más importantes, hicimos una identificación de los principales grupos mediáticos del país y después, digamos, de los propietarios individuales o las familias que están detrás de esos grupos mediáticos o que los controlan. Entonces, identificamos 10 grupos mediáticos y 14 propietarios individuales. Bueno, en términos de hallazgos generales, una de las primeras cosas que hay que plantear en términos de la transparencia fue las dificultades para acceder a la información. Primero porque hay, digamos, no existe una base de datos pública y de fácil acceso en donde uno encuentre qué medios existen en Colombia. Como no hay una regulación general para el sector, todo está muy disperso. Entonces, el link que maneja, información de televisión y de radio, el sector de prensa no está regulado, está regulado privadamente, digamos. Y pues los medios digitales son un universo bastante amplio, pero no existe una información específica, clara y sistematizada de cuántos medios hay por sector. Lo segundo, cuando hicimos el análisis de la propiedad, es que encontramos una figura como de cadena de propiedad y es que, por poner un ejemplo, cuando queríamos ver de quién era la casa editorial El Tiempo, que todos sabemos es, digamos, es propiedad de Sarmiento Angulo, ¿no? Controla el 100% de las acciones de la empresa mediática. Íbamos a buscar la estructura económica de la empresa y nos encontramos con que los accionistas de la empresa son a su vez otras empresas de X nombre, admi negocios, limitada, que tendríamos que ir a buscar quiénes eran los propietarios de esa empresa y así como que hacíamos casi que un análisis en tres niveles hasta llegar al propietario o la persona natural, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, digamos, que son los dueños de las empresas que son empresas de la casa editorial El Tiempo. Entonces, eso es muy difícil identificar a los propietarios. El otro elemento difícil es en el caso de las empresas mediáticas extranjeras. Ustedes saben que aquí hacen presencia también grupos económicos transnacionales como Metro Internacional, propietaria del periódico gratuito Publimetro, o como el grupo Prisa, que controla todas las emisoras, que antes era propiedad del Grupo Santo Domingo a través de la cadena Maracol Radio. Entonces, tener información de estas empresas que no están registradas en el país, pues fue muy difícil. Y la otra circunstancia de transparencia es el caso de las empresas mediáticas regionales. Por ejemplo, la casa editorial El Heraldo de Barranquilla o la casa editorial El Colombiano de Medellín. Tiene su información como alojada a nivel de las cámaras de comercio regional y es muy difícil tener acceso a esta información. Nosotros hicimos una solicitud específica a los propietarios y a los medios de comunicación para que nos dieran respuesta a una serie de preguntas sobre la información económica y la estructura de propiedad de las empresas. Y solo algunos medios, la mayoría de los públicos respondieron. Medios digitales puso la silla vacía. Y hubo respuestas de un portal digital que, para sorpresa nuestra, está muy bien posicionado en el ranking de los medios más consumidos en Alexa, que es Minuto 30, un medio de Medellín que enfáticamente dijo que no nos iba a contestar nada. A partir de la identificación de estos elementos de concentración que vamos a ver en estricto sentido más adelante respecto a Fada Sector, lo que logramos identificar es que sumando la cuota de audiencia de todos los medios que pertenecen a un solo grupo mediático, y si sumamos la cuota de audiencia de los ocho principales grupos mediáticos del país, estos ocho grupos mediáticos concentran alrededor del 78% de la audiencia total del país. Es decir, ellos construyen la matriz de opinión del país, es lo que la gente está escuchando y está consumiendo. Los dos grupos más grandes son la organización Antilalune con un 28,7% y el grupo Santo Domingo con el 19,5%, seguido con alrededor de un 8% la organización Luis Carlos Sarmiento Hamburgo. Que digamos, un poco esto no resulta muy novedoso, como que todo el mundo siempre ha sabido a quiénes controlan los medios, pero el que buscaba la investigación era precisamente ponerle cifras y datos para poder sustentar esto que ya todos sabíamos. La concentración transversal desde ese punto de vista pues es alta. Aquí hay un poco una gráfica que trata de mostrar el nivel de concentración. En el círculo de los colores obedecen a algunos de los sectores de los medios de comunicación. Están prensas, específicamente revistas, medios digitales, radio y televisión. Como ustedes se pueden dar cuenta, bueno, la organización Luis Carlos Sarmiento Hamburgo, bueno, controla entre otros medios el periódico de mayor circulación nacional, el único periodo de contenido de pago, digamos, que con el espectador circulan en el país, pero, digamos, el nivel de lecturabilidad del periódico El Tiempo triplica la lecturabilidad del periódico El Espectador y canales de televisión como El Tiempo y City TV, a lo cual se le suma una serie pues de medios digitales muy diversas y de otros medios impresos, como Portafolio, Llano Siete Días, Boyaca Siete Días y una serie de revistas como, bueno, Aló, Bocas, la revista Motor, entre otros. En el caso de Artila Lule, que uno podría categorizarlo como el rey de la radio, maneja muchísimas radios, es el que más número de radios tiene de emisoras a través de distintas cadenas y no solo emisoras, digamos, con frecuencia en el espectro electromagnético, sino también a través de radio digital, que es muy fuerte, pues controla uno de los canales privados, que es el canal de RSN, y ha lanzado otras iniciativas de televisión como el reciente creado canal de deportes Winesport o NTN24, que también son de su propiedad. Entonces ahí está un poco la distribución. Y finalmente tenemos el Mico Empresarial Santo Domingo, que controla, bueno, es desde el 1997 propietario del periódico El Espectador, que ustedes saben, de 2001 a 2008 estuvo fuera de circulación nacional y se imprimió solo como semanario, y es un periódico que arroja muchas pérdidas económicas, que eso es un elemento que a nosotros nos parecía importante resaltar. Y que tiene mucho que ver con por qué los empresarios están tan interesados en controlar los medios cuando de todas las empresas que controlan es el que le genera menor rentabilidad en términos económicos, pero le genera otro tipo de rentabilidad, ¿no? Esa es la cuestión. El controlar los medios, pues, significa la posibilidad de defender sus intereses desde el espacio de lo público. Es porque también hay cromos, bueno, después de que ellos venden al grupo Prisa, todas sus emisoras que dicen es una decisión que les ha pesado muchísimo, impulsan esta cadena de Blue Radio, que es como lo único que tienen en radio ahora. Como ustedes se pueden ver que es el propietario del canal Caracol, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, no es muy diversa la cantidad de medios en cuanto a número, en comparación con Ardila Lule, pero se ubica en el segundo lugar en términos del control de la audiencia, porque controla el medio de mayor consumo y penetración en el país, que es el canal Caracol. El sector de la televisión es el sector más concentrado, pero a su vez es el sector que más consumimos los colombianos. Y el canal Caracol, entre los dos canales nacionales, es el canal más visto. Entonces, un poco ahí para ejemplificar, digamos, cómo está el bargrama en términos de concentración. En relación a los intereses afiliados, bueno, nosotros identificamos que existe una relación muy fuerte entre los medios de comunicación y la política, que no es una cosa que tampoco resulte muy novedosa. Nosotros hicimos un estudio tanto de la propiedad de los medios de comunicación como de las estructuras de las juntas directivas de cada una de estas empresas mediáticas. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos que o los propietarios de los medios de comunicación directamente participan en política, sea a través de nombramientos en cargos públicos o incluso a través de cargos de elección popular. O también pasa que los que integran las juntas directivas, pues a su vez son, por ejemplo, miembros de la junta directiva de Bavaria, de Avianca, miembros de la junta directiva de, qué sé yo, empresas de hidrocarburos, empresas... Por ejemplo, en el caso de... Ponemos un ejemplo real, en el caso del país, del Valle del Cauca, el periódico, la empresa se llama El País S.A. y los miembros de la junta directiva, por ejemplo, también tienen cargos directivos en empresas azucareras del sector del Valle del Cauca. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo van a informar ellos imparcialmente sobre hechos noticiosos relacionados con sectores en donde tienen intereses económicos los propietarios o quienes hacen la dirección a través de las juntas directivas? Nos parecía muy importante dar cuenta de eso por el impacto que tiene en la libertad de prensa y en la independencia periodística, digamos. No son pocos los casos que se han documentado en donde periodistas de medios regionales o incluso nacionales han sido censurados por llevar investigaciones periodísticas que afectan los intereses de los propietarios de los medios. Otro de los elementos importantes es que cuando no son directamente los propietarios de los medios los que participan de la vida política, apoyan financieramente, por ejemplo, campañas electorales. Por poner un ejemplo concreto, está el caso de Luis Carlos Argento Angulo, dio fondos a través de una empresa que se llama Negocios Limitada, que es la empresa principal accionista del grupo Aval, que desde su propiedad dio recursos para financiar la campaña de parto aquí en la alcaldía de Bogotá. Y así lo han hecho históricamente campañas presidenciales de Uribe, de Santos, como que ellos ponen su cuota inversión en estas candidaturas electorales con el fin después de tener un rédito político y económico en consecuencia. Y pues ahí mostramos un poco el impacto que se puede tener en el cubrimiento de las elecciones, ¿no? Como los medios conducen de acuerdo a los intereses de sus propietarios hacia donde debería dirigirse la intención del voto. Después tenemos otro elemento que es muy evidente y es la presencia privilegiada de publicidad de las empresas pertenecientes a un grupo económico en sus propios medios de comunicación. Nosotros hicimos la tarea, bueno, y todo esto ustedes lo pueden encontrar en la página de la investigación que es monitoreode medios.co. Entonces cuando yo particularmente me obsesioné con Luis Carlos al médico angulo, esto, y entonces cuando uno se pone a mirar los intereses económicos que él tiene en otros sectores distintos de los medios, primero se da cuenta que por donde va caminando, por Bogotá, está pisando un banco de él o una empresa relacionada, ¿no? Entonces es, controla el 33% del sistema financiero colombiano y es el dueño del grupo financiero más importante de Centroamérica, que se llama BACREOMATO. Además es dueño de pensiones de porvenir, además porque no hay que estarse cuenta que uno está directamente relacionado con él, es decir, yo cotizo pensiones de porvenir y después del correo de pensiones porvenir me enviaban correos de ofertas de los hoteles estelar que es purizón de su propiedad y uno se da cuenta que hay una cadena de relación entre muchos sectores en donde él tiene intereses económicos y tú terminas recibiendo publicidad a través de sus medios y a través de sus empresas de todos los intereses que tiene. Es un poco tenebroso a veces, ¿no? Tiene una empresa, digamos, él tiene como dos holding empresariales, tres holding empresariales muy importantes que son construcciones planificadas, que, digamos, el sector en el que él empezó a crecer económicamente fue el sector de la construcción, siendo muy beneficiado por el sistema UPAC en Colombia, que ustedes saben la tragedia que generó en muchas familias colombianas, y además tiene el grupo Aval, que tiene Banco Occidente, ¿cierto? Banco de Bogotá, y entonces de repente él está en todas partes, y además tiene otro holding empresarial que se llama Corsi Colombiana, a través del cual maneja intereses en el sector de los hidrocarburos, en la agroindustria, tiene la mayoría de las concesiones viales del país en su poder, o sea, el tipo está por todas partes. Y cuando uno empieza a mirar sus medios de comunicación en clave de entender todos estos intereses, uno va siendo consciente de cómo van bombardeando información que termina favoreciendo, construyendo una matriz de opinión en ese sentido. Entonces, digamos, ustedes en la página van a poder encontrar como esto muy en detalle, ¿no? ¿Qué empresas y en qué sectores tienen intereses cada uno de los propietarios de los medios? Porque fue como el propósito de la investigación era eso, lograr que el ciudadano de a pie del país pueda tener acceso a esta información para ver si avanzamos en un ejercicio de audiencias críticas y de consumo crítico de los medios de comunicación. Bueno, otro elemento que intentamos identificar con la investigación, ay, ustedes me dicen ¿cuándo paro? Porque yo empiezo a hablar. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, ya, ya. Bueno, no voy a decir dos cosas más y ya. Otro elemento tiene que ver con el tema de la publicidad. Ustedes saben que la mayoría de los medios de comunicación dependen de la pauta, ¿no? Casi que el periodista se volvió un vendedor de pauta más que un periodista en muchas regiones del país. Y teníamos una preocupación con el tema de la pauta gubernamental porque no existe una regulación de amante y de distribución de la pauta ni normas de transparencia, por tanto es muy difícil acceder a la información. Y nos preocupaba mucho sobre todo el tema de la concentración de la pauta, pues que está concentrada en los principales medios de comunicación del país, que son estos grandes medios tradicionales y masivos. Y otro elemento era el uso de la pauta como una forma de censura o de control de los medios. Te asignó pauta, pero ahora es vendedor de administración, ¿no? Que era como un elemento ahí importante. Aquí un pequeño ejemplo de la distribución porcentual de la pauta entre los operadores de televisión abierta, como ustedes ven ahí Caracol y RCN, pues tienen casi más del 80% de la pauta publicitaria y el resto se distribuye en los otros canales. Este es como el ejemplo del sector más concentrado, no solo en cuanto a audiencia, sino también en cuanto a pauta publicitaria. Y un elemento, como para cerrar, yo los invito después a ir a la página que hay mucha más información, que tiene que ver con que otra de las cosas que monitoreaba el MON, el monitoreo de propiedad de los medios, era la independencia y la propiedad de las agencias de noticias. Encontramos que en Colombia existe una única agencia de noticias, que es con prensa, que es propiedad de las familias más poderosas de la prensa regional, que son la familia Lloreda del Valle del Jauca, que controla el periódico El País, y que ustedes saben, han habido ministros, alcaldes, gobernadores de la familia Lloreda, que es una familia conservadora, que es un periódico que surge como un periódico conservador, la familia Galpins de Santander, que es un caso muy paradigmático del poder de la prensa regional, y es que Galpins es dueño de vanguardia liberal de Bucaramanga, pero además tiene participación accionaria en periódicos como El Universal Mayoritario, en la mayoría de casos, como El Universal de Cartagena, La Tarde de Pereira, La Patria de Manizales, El Nuevo Día de Ibagué, y están las familias Gómez y Irmán desde Antioquia, que controlan el periódico El Colombiano, y también son los propietarios del periódico económico La República. Yo solo ya para cerrar, les voy a mostrar aquí una gráfica, que es esta. Esta es un poco la representación de estas tres familias que acabamos de mencionar, la familia Lloreda, la familia Galpins, y la familia Gómez Hernández, que en el tema particular de la prensa, de los impresos, digamos, son como de las familias más poderosas, tienen participación accionaria en el prensa, tienen participación accionaria en otra empresa que se llama Periódicos Asociados Comercializadoras Limitadas, porque hay un ejercicio muy fuerte de concentración vertical, pero además son los propietarios del Grupo Nacional de Medios, que es la empresa que impulsa el periódico popular que hubo, que ya tiene más de dos ediciones, que ustedes saben, es un periódico popular, amarillista, y que hoy es el que por ingresos económicos le da el sustento al funcionamiento de los medios tradicionales impresos, que es un elemento que a mí me parece importante para reflexionar y para pensar los desafíos del desarrollo de un proyecto de medios de comunicación alternativos. Bueno, hay otras muchas cosas que podríamos hablar, pero pues ahí yo les dejo como la invitación a que miren la página y que ojalá estos sean insumos para alimentar el debate, que era un poco el propósito de la investigación, tener datos precisos y concretos de cómo está la concentración de los medios en el país y que esto sirva para darnos más razones y más argumentos en el camino que hay por andar frente a la construcción de una comunicación alternativa. Gracias. Gracias.